Y fuimos bien responsables cuando acompañamos una marcha aquí en Carabobo, los estudiantes de esta universidad, conjuntamente con ustedes y todo el premio, los premios que la componen. Pero en este momento estamos profundamente preocupados los estudiantes de esta universidad, que es la inmensa mayoría, con el profundo respeto que le tenemos a todos. Y es, compañeros, que un paro en la universidad no va a resolver el problema, compañeros. ¡Lo acuerdo!